Un 21 de agosto de 1898, nací en Saladillo Raúl Joaquín de los Hoyos. Se destacó desde pequeño por su decidida vocación musical. Fue un autodidacta, apasionado de la música y entre los años 1925 y 1935, en Capital Federal, brilló como eximio compositor musical. A fines de 1924, lo llamaron para poner música a un tango que estrenaría Iris Marga en la revista ¿Quién dijo miedo? de Roberto Lino Cayol del Teatro Maipo, estrenada el 29 de octubre de ese año. El tango era sonza, que con letra de Emilio Frecedo sería a la vez su primera composición. En 1925, para el mismo Teatro Maipo, escribió sobre letras del citado Cayol, Viejo Rincón, su obra perdurable. Se dice que este tango fue inspirado en el bulén que Raúl de los Hoyos tenía ubicado en las calles Alem y Roca de nuestra ciudad. En la lista de sus composiciones se encuentran sonza, mueble viejo, purrete de mi amor, dejá que la gente diga, quemá esas cartas, atorrante, dos ojos negros, bajo el beso de la luna, el generoso, con alma y vida, feliz atolosa, tus ojos me lo decían, juá juá juá, tu culpa, y ratos de bohemia. Todos los tangos citados fueron grabados por Carlos Gardel, a quien conoció a principios de 1925, a raíz de su éxito Sonsa. Fue el único compositor en tener tres de sus creaciones en tres obras de teatro diferentes, simultáneamente en la calle Corrientes de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se destacó, además, como cantor y locutor en radioemisoras de Capital Federal. Decían las revistas allá por 1930, todo el mundo canta o silba un tango de Raúl de los Hoyos. Se preguntaban, ¿Quién es Raúl de los Hoyos? Y respondían, un músico nacido en el pueblo de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, y que sin padrinos está logrando muchísimos éxitos en la exigente Buenos Aires. Raúl Joaquín de los Hoyos, Saladillo, 1898-1969, Cava. Raúl Joaquín de los Hoyos, Gracias.